Oigan, esta reunión está muy seria. ¿Qué les parece si mejor nos vamos de antro para realmente festejar tu regreso? Por mí no hay problema, ¿eh? ¿Vienen con nosotros? Híjole, discúlpame, bro, pero Tavo y yo ya tenemos plan para salir con unas chavas. Ay, tu hermanito no cambia. Todo un Don Juan. No cambias más. Pero bueno, eso no quiere decir que tú y yo no nos podamos divertir, ¿no crees? Es lo que sí. Salud. 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 Salud, por tu regreso. Por mi deires. Bueno, Fede, pues tenemos que bailar, desquitar todo el tiempo que no nos hemos visto, ¿no crees? Así se habla, vamos. Vamos. Miren. Ay, ay, perdón, discúlpame. Con permiso. Aquí está su botella. Esta va a ser una excelente noche ya que nos va a acompañar en una mesera tan linda como tú. Gracias. Si te gusta cómo los atiendo, espero que me dejen una buena propisa. Ten por seguro que ya te la ganaste, ¿eh? Por el simple hecho de ser tan bella. Perdón, te averiguo. Andrea. Mucho gusto, Andrea. De verdad que sería un placer verte esta noche. ¡Bebe! ¡Bebe! Ah, te están esperando. Y no está bien que dejes a una chica esperando. Sí. ¡Bebe! 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 ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no estás haciendo? ¡Bebe! Sabes que no me gusta que me esperes, mamá. Yo me puedo calentar de cenar. Ay, hija. Vienes tan cansada que es lo mínimo que puedo hacer por ti. Y dime, ¿cómo te fue? Como siempre, ma. El antro se llenó y no paramos en toda la noche. Ese trabajo que tienes es muy pesado, hija. Solo porque te dan buenas propinas es que vale tanto la pena tantas desveladas. Solo son los fines de semana, mamá. Así que no es tan pesado. ¿Cómo no, hija? Tú eres joven y deberías estarte divirtiendo con esos jóvenes en lugar de atenderlos. Me la paso bien, ma. Aunque no lo creas, conozco a Chavos Buena Onda. ¿En serio? Pues, ¿qué pasó esta noche que nunca habías hablado así? Un chavo se portó muy amable conmigo y no dejó de repetirme lo linda que soy. Pues, ese joven tiene buen gusto. ¿Por qué no hay muchacha que valga la pena tanto como tú? Ay, eso lo dices porque eres mi mamá. Pero yo solo voy a trabajar y ni ganas de pensar en otra cosa. Pues, te haces mal, hija. ¿Quién quita ahí? ¿Conoces a alguien que valga la pena? No, mamá. Yo no me voy a volver a enamorar. ¿Ya olvidaste lo que me pasó hace un año? No, hija. No lo olvido. Pero quien lo tiene que superar eres tú para que te des la oportunidad de conocer al verdadero amor. Una vez entregué el corazón y me lastimaron de la forma más cobarde. No todos los hombres son iguales, Andrea. Estoy segura que hay un muchacho que te va a hacer muy feliz. ¿Pero cómo lo vas a conocer si no te das la oportunidad? ¿Qué? ¿Hola? Dame un segundo. Ya casi está lista la mesa. Por mí no te preocupes, ¿eh? Esta vez no me voy a sentar. No me digas que vienes solo. Podría inventar cualquier excusa, pero voy a ser sincero contigo. Si estoy aquí es porque quería hablarte otra vez. Pues, haces mal encoquetear con otras chavas cuando tienes novia. ¿Quién? ¿Laura? No, no, ella no es mi novia. Es una amiga. Ah, bueno, si no está bien que coquetez conmigo. No vas a conseguir nada. A ver, a ver, ¿por qué estás tan a la defensiva? Te quiero conocer en buen plan. Y no creo que eso tenga nada de malo, ¿o sí? No, pero ¿quién te dijo que yo te quiero conocer? Bueno, lo sé porque soy adivino. Ya verás que cuando nos empecemos a tratar no te vas a arrepentir. ¿Ves? De hora de que sonrieras. Es un buen comienzo, ¿o no? A ver, ¿qué te parece si empezamos por ser amigos para conocernos mejor? Está bien, pero de una vez te digo que no esperes mucho, Daniel. Yo sé que te haré cambiarle opinión. Estoy seguro de eso. Disculpa, Atarranza, es que me entretuvo mi jefe en la oficina. No te preocupes. Entiendo que el trabajo es primero. Bueno, además, no quería llegar con las manos vacías, así que pasa a comparte chocolates. Sé que son tus favoritos. Gracias. De seguir con estos detalles, ¿me vas a hacer engordar? Claro que no. Nada quitaría lo bella que eres. Federico, por favor. Sí, 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 sé. Sé que no quieres que te hable de amor, lo sé, pero no pierdo la esperanza de que algún día me hagas caso. Mejor platiquemos de otra cosa. ¿Qué tal te fue hoy? Más o menos. Sí, fíjate que estuve platicando con uno de los secretarios y me dijo que existe una posibilidad de conseguirte una beca para que continúes con tus estudios. ¿En serio? Sí, sí, sí. Le expliqué que tenías que trabajar para ayudar a tu hermana, pero que siempre fuiste muy buen estudiante, así que decidió buscar la forma de apoyarte. Muchas gracias, Pebe. ¿En serio que eres un sol? ¿Dónde andabas, Federico? Laura llamó buscándote porque no te localizó en tu celular. No, es que fui al cine con una amiga y apagué mi cel. ¿Y esta guapa es amiga? Es la chava más guapa del mundo, no sabes lo que es. Espero que no estés hablando de una empleada de la embajada. No invertimos tanto en tu educación para que termines de novio de una secretaria. No, 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 no te preocupes que no es alguien que trabaje en la embajada. Por eso, nunca estuve de acuerdo en que trabajaras en otro lado que no fueran las empresas de tu papá. Bien sabes que no estoy de acuerdo en ser un junior, mamá. Quiero salir adelante por mi propia cuenta. Federico tiene razón. No está mal que se pruebe a sí mismo y cuando llegue el momento sabrá manejar bien las empresas. No me digas que quieres que yo también busque trabajo en otro lado. No, esa es tu decisión. No, Román, por favor. Tú no empieces con los romanticismos como tu hermano. Más vale que de una vez los dos vayan aprendiendo a manejar las empresas de su papá. ¿Eh? Y ahora ustedes pónganse a trabajar en lugar de estar en el chisme. Yo les pedí que fueran mis cómplices. Esta noche quiero que sea especial para los dos y les pedí que me ayudaran a prepararte una sorpresa. Gracias. Federico. Sí, sí, sí. Sé que no quieres quitarle de mis sentimientos, lo sé, pero ya no podemos seguir igual. Yo te amo y necesito que me aceptes a tu lado. Por favor, Ferré, no puedo negar que eres un chavo increíble, pero yo no puedo amar. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te impide que seas feliz a mi lado? Una vez amé y confié en alguien que me hizo mucho daño. No quiero que me vuelvan a lastimar. No debes tener miedo, Andrea. A todos nos han lastimado en el amor. Pero a mí me hicieron heridas tan profundas que no han podido sorrir. No tienes que cargar con ese dolor tú sola, ¿sí? Date el permiso de ser feliz. Deja que yo cure tus heridas. Déjame amarte como tú mereces y verás que te hará olvidar de cualquier dolor. ¿Sí? ¿Sí? Yo llevo la charola, yo la llevo. Déjame ir. Ya, Federico, me van a regañar. Ok, ok, te dejo, pero con una condición que merece un beso. ¿Estás loco? Sí, sí, sí estoy loco, pero por ti. ¿Eh? Por ti. Hola, ma. ¿Cómo estás? Bien. Siéntate, siéntate. Me enteré que tienes una relación y no nos habías dicho nada. Es increíble que me tenga que enterar por otro lado. Por favor, ma, no empiezas, ¿sí? Te lo iba a comentar en su momento. ¿Y por qué no ahora? ¿Quién es esa muchacha? ¿La conocemos? No, no la conoce, no es de nuestro círculo social. No me digas que se trata de cualquier muchachita, por favor. ¿Ya ves por qué no puedo platicar contigo? Inmediatamente empiezas a despreciar a la gente. Lo único que quiero es lo mejor para ustedes. Ten por seguro que lo mejor para nosotros es que alguien nos ame sinceramente, sin importar la condición social. Pues, siendo así, quisiera conocer a esa muchacha. No, no sé, no sé, ma, todavía. Por favor, mijito, acepta que esa niña venga a cenar a la casa porque solo así voy a estar tranquila. ¿O qué? ¿Tienen algo que ocultar? No, no, mamá, no. Bueno, está bien, está bien, le voy a pedir a mi novia que venga a cenar a la casa. Solo espero que no le hagas una grosería. Ay, buenas noches. ¿Qué le pasa a Federico, mamá? Que el tonto de tu hermano se enamoró de una rivista, pero ya cuando menos conseguí tenerla enfrente de mí para saber con qué clase de mosquita muerta me tengo que enfrentar. ¿Qué hora va a llegar mi hermanito con su novia? No sé, no deben tardar. Solo espero que la sorpresa no sea tan desagradable, ¿verdad? Mamá, papá, les quiero presentar a Andrea, mi novia. ¿Ustedes? ¡Te has vuelto loco! ¡Saca inmediatamente esa mujerzuela de aquí! ¡Eres una cínica! ¡Lárgate de mi casa en este momento! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué le hablas así a mi novia? Por favor, Federico, llévame a mi casa. No puedo seguir aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Por favor, sácame de aquí, te lo suplico. Federico, deja que se vaya sola. No tienes que estar cerca de esa mujer, Federico. ¿Me quieres explicar qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Andrea, por favor, dime qué pasa. Solo así podré comprenderte. Si hubiera sabido que eres el hermano de Rubén, nunca me hubiera fijado en ti. ¿Rubén? No, 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 mi hermano se llama Román. Pues a mí me dijo que se llama Rubén y fue por tu hermano que dejé de creerme en el amor. ¿Qué? Sí, lo conocí en el club donde trabajaba. Y yo estaba enamorada de mí solo para acostarse conmigo. Él lo consiguió. Yo me entregué a él porque lo amaba. Cuando supo que estaba embarazada terminó conmigo. Hizo que me corriera. Entonces, ¿tú tienes un hijo? No. Perdí a mi bebé por la impresión cuando tu mamá me pidió que abortaras. Yo no sabía que era tu familia. Lo contrario, nunca hubiera permitido que te me acercaras. Está bien, está bien, Andrea. Yo después te busco, ¿sí? Necesito estar solo. No. No, 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 no. ¿Por qué, virgencita? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perder el amor ahora que lo encuentro? Federico y yo nos amamos sinceramente. No somos responsables de lo que haya hecho su familia. Por favor, virgencita. Te suplico que no pierda mi verdadero amor. ¿Pero qué es lo que pasa? Por favor, Antonio, no estoy para explicaciones. Que Federico sigue sin contestar el celular. Oye, ¿por qué no me contestas el celular? Estoy... ¡Federico! ¿Qué pasa, cobarde? Ya me contó Andrea el poco hombre que fuiste y la manera que jugaste con ella. Oye, pero no puedes creerle a esa muchacha. No, no es cierto, mamá. No es cierto que él jugó con André y que tú, tú le pediste que abortara. Yo no podía permitir que esa muchacha abusara de nosotros. Atentando contra tu propia sangre, ¿no? Porque ese niño que no llegó a nacer, ese niño era tu nieto, mamá. Federico, yo, 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 no, no. No, no, no importa lo que digas, mamá. No hay nada que justifique lo que tú y mi hermano le hicieron a Andrea. Me avergüenza de ser su familia. Pero no me volverán a ver. ¡No! No quiero volver a saber de ustedes. ¡No quiero! No, 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 no. ¡Federico! ¡Federico, por favor, espérate! ¡Déjalo! Federico tiene razón al despreciarlos. Qué tonto fui a no darme cuenta de lo mal que has educado a Román. Pero esto se acabó. Los dos tienen que darme cuentas por todo lo que hicieron. Te he perdido, mamá. Queda el tiempo. Federico para siempre. ¡Eh! Andrea. Federico, por favor, déjame explicarte. No, no es necesario que me expliques nada. No, no. Solo fuiste una víctima de mi familia. Y por eso yo te pido perdón. Entonces no me desprecias por lo que pasó entre tu hermano y yo. ¿Cómo hacemos si tú solo amasas de una manera limpia? ¿Cómo solo tú lo sabes hacer? No, 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 al contrario. Ahora te amo más. Quisiera vivir siempre, siempre a tu lado. ¿Qué hacemos? No, no, no. Andrea. ¿Acepta ser mi esposa? Música Federico, no sé qué decirte. Di que sí, hermanita, di que sí. Sí, Federico, acepto ser tu esposa. Música El camino para encontrar el amor puede estar lleno de tropiezos. Habrá veces que nos lastimarán, pero no por eso debemos cerrar nuestro corazón al amor. Una mala experiencia puede hacernos creer que no encontraremos esa persona indicada con la cual queremos compartir nuestra vida. Pero no es así. Todo lo que vivamos debe ser un aprendizaje que nos prepare para tener nuevas relaciones y volver a intentar. Las malas experiencias nos podrán dejar heridas, que nos harán sentir miedo, miedo para volver a entregar el corazón. Pero no permitamos que el miedo viva en nosotros, llenándonos de inseguridad y dejándonos vacíos por dentro. A pesar de que nos lastimen dejándonos cicatrices, la única manera de curar nuestras heridas es cuando no te niegas a una nueva oportunidad de amar. Nadie dijo que el camino sería fácil, pero siempre valdrá la pena intentarlo nuevamente. Solo así podremos llegar al verdadero amor. Música La luz de la luna se opaca al lado de tu sonrisa. La luz de las estrellas se apaga al lado de tu esplendor. Mis ojos solo pueden mirar los tuyos. Y mi corazón solo puede oír tu voz. Princesa Luna. ¿Y eso qué es? Otro poema de mi admiradora secreta. La dichosa princesa Luna. Bueno, pero no hagas corajes. Tú sabes que es lo de mi corazón. Y para mí no existe otra princesa más que tú. De verdad que no tienes remedio con esa cara de teta. ¿Cómo puedes estar tan clavada con él si ni te pela? Pues no me hace daño tener ilusiones. Claro que sí. Él nunca te va a hacer caso. Le haces las tareas, poemas, le das regalos. Lo hago por amor. Por eso le hago todo. En el último trabajo, Erick sacó 10. ¿Quién más sacó esa calificación? Pues las X de Yolanda y Marcela. Pues una de ellas tiene que ser la princesa Luna. Bueno, Marcela no, porque le caemos mal. Y no nos baja de taradas. La única que queda es... ¿La naca de la Yoli? ¿Tú sabes quién es? Sí, es la insípida de Yolys, la horrenda esa. ¿Cómo crees que esa teta va a ser la princesa Luna? Yolanda es una insignificante. Más bien es una mosquita muerta. Según ella, muy nerd, pero bien que te tiran los perros. En serio, ya estás muy mal. Yolanda es tan gris que no sería capaz de decirme cosas tan padres como lo hace la princesa Luna. Además, es tan fea que ni la veo. No existe para mí. Es más, preferiría machucarme los dedos con una puerta antes de darle un beso. Coc Web No existe para mí". También si mataron a lasanzetuas Sink. Sink En�idos